Adelantado del torneo Clausura se jugó en cancha de San José, en el Amador Loazes, allí de local el equipo de Tito Borja se recibió a 33 y fue victoria del equipo de Labasto, 3 a 2, muchos goles, partido muy emocionante con un gol en la hora, con penales cerrados y bueno, aquí está la crónica de lo sucedido y esta victoria de la gente de Labasto. El ingreso del equipo de 33 al campo de juego, frente a Tito Borjas, el sábado por la tarde, este era el encuentro adelantado que teníamos de esta cuarta fecha del campeonato Clausura de la Liga Mayor. Ahí están los capitanes, el número 13 del equipo de Labasto, Manuel Barceló, y estaba el capitán de Tito Borjas, el número 4, Marcelo Oroná, era el capitán del equipo de Tito Borjas. Y ya nos metemos con el primer centro al área, ahí Silveira la busca también Nicolás Cabrera, pero la pelota termina en las manos de Manuel Soto, el arquero del equipo de Tito Borjas. Buen pelotazo largo para Matías Pérez, pero no le entra bien el delantero del equipo de Tito Borjas. El enganche lo hizo muy bien Silveira, la pelota al medio, rebotaba Neuroná y Soto, el arquero de Tito Borjas. El que prueba de lejos con ese remate, buen remate, es Brian Peralta, la pelota que la desvía el arquero Pablo Castro, y la muy buena intervención del golero de 33, el centro de Chamorro al área, el cabezazo ganaba en el primer palo. Ahí Matías Rodríguez, tiro libre, ahora es el número 9, Nicolás Aguiar, y el que se esfuerza para sacar esa pelota del córner, es el arquero de Tito Borjas, Emanuel Soto. El centro, el tiro de esquina, el rebote, y la termina sacando Leandro Peralta. Chamorro que va, la pelota deriva otra vez, el pase y el que aparece Silveira, le gana la posición al arquero, anticipa y convierte. Muy buen gol del equipo de 33, que abre el marcador y pone cifras 1 a 0. Vean el pase de Nicolás Cabrera, llega bien, anticipando, y después cuando le sale el arquero toca y convierte. Ganaba 33, 1 a 0 con el gol de Gabriel Silveira, es el hombre encargado generalmente de anotar en el conjunto de 33, tiene un buen porcentaje. Ahora Tito Borjas que va arriba, el rebote y no le puede entrar ahí, y después la media vuelta del jugador Martín Camejo. El remate de Pérez, y la pelota sale mordida. Ahora es 33 al ataque, el cabezazo de Aguiar, la pelota que se va afuera, Matías Pérez lo tiene, y esta vez Pablo Castro, buena intervención del arquero. Muy bien Pablo Castro otra vez, siendo figura en el equipo de 33, atajando. Pelotazo en largo, habilitado dice el asistente, y el que se va a convertir es Silveira. El remate, muy débil, no tomó una buena decisión ahí, pudo haber sido otra buena jugada, y después cuando hace la arrabona, llega a Aguiar y la tira por encima de Travesaño. Chamorro que pasa 2 o 3, mete la pelota al medio, le pega Peralta pero le pega mal. Y después el remate de Gutiérrez, la defensa de 33 que la termina sacando. Peralta que la deja pasar, buena llegada ahora de Camejo, el remate de Zurda, de Leandro Camejo. Y la pelota termina arriba, tiro libre de Matías Pérez, en caída pero se termina yendo afuera. Otra vez Tito Borjas al ataque, el que la va a pelear es Matías Pérez, la gana y al remate se va algo elevado. Matías Rodríguez que habilita, Matías Pérez va, llega penal dijo el árbitro, lo toca justo cuando se metía ahí. Fabián Rodríguez es el que le termina haciendo la falta, desestabilizando. Martín Camejo, le pega contra un palo y adentro, lindo remate bien dirigido. Y Tito Borjas que consigue la igualdad en el Amador lo hace entretenido al menos el partido. Los dos en busca del arco rival y aparecía el empate del equipo de Tito Borjas por intermedio de Martín Camejo. Todo prácticamente los dos equipos utilizando chicos de las inferiores, ya adelantando en primera. Final de los primeros 45 minutos y ya nos metemos en el segundo tiempo de este partido que se jugaba el Sao por la tarde. En el Amador lo hace correspondiente a la cuarta fecha. Centro al área, sale Soto, queda ahí nomás. Amaga por un lado, saca el disparo cruzado y afuera por parte del jugador Bruno Salvatierra. Buena pelota al área y es el arquero. Tiro libre, el arquero que queda ahí nomás a medio camino. Y Nicolás Zaguiar termina convirtiendo el tanto para 33. Ahí está el remate, el arquero a medias y le quedó servidita para que el delantero de 33 aprovechara y anotara el tanto. Tampoco llega Oroná ahí a defender cuando Soto da rebote. Y 33 que otra vez se pone en ventaja. Pero poco le iba a durar Gutiérrez, Matías Rodríguez y gol de Tito Borjas. Hay que patear muchachos, hay que patear. En el fútbol uruguayo se patea poco. Y bueno, aquí tienen la recompensa. Le pegó nomás como venía. Bien esquinado contra el palo, sorprendió al arquero. Y termina siendo el gol del empate para Tito Borjas. Lindo, entretenido partido para el sábado de tarde. Una tarde bastante fría. Ahí está el festejo. Del número 19, otro chico de la cantera del Bosque Artigas. El que se viene es 33. Brian Ferreira. Y la buena intervención de Emanuel Soto. Nicolás Cabrera con el centro, el cabezazo que ahí, pero termina siendo falta del jugador de 33. Ahí empuja. Es Fabián Rodríguez que terminaba empujando para buscar la mejor posición. Después hacía un lindo sombrero. Nicolás Cabrera con el centro. El cabezazo, el cabezazo lo tiene y se lo perdió. Por dos veces se lo perdió el equipo de 33. El centro, arriba. Le queda para Martín Camejo el remate. Pica y se va. Es corner. Y ahora el que ataca es 33. Silveira lo tiene. El centro está. Y se lo perdió increíblemente. De frente al arco. Manuel Barceló se lo perdía. Y ahora es Chamorro que remata ahí afuera. El toque atrás. Gutiérrez, el rebote. La va a buscar Gutiérrez. Le pega de nuevo, pero la calzó demasiado de abajo y termina siendo el arquero. Matías Pérez se va a meter en el área. Intenta, escapa. Va, lo barrieron. Es penal, sí señor. Penal. Falta en las narices del árbitro. Termina cometiendo esa falta el jugador de 33. Es muy clara la falta sobre el final y la gran chance lo tiene Leandro Pereira. Pero le adivina la intención Pablo Castro. Y se queda con el penal. Otro penal marrado por parte de la gente de Tito Borja. Le pegó al medio, quiso asegurarlo. Y esta vez el arquero dijo, no, me voy a quedar quietito. Y termina atajando el penal. Y vean esta jugada. Tito Borja otra vez que va arriba. No llegó Chamorro. Le faltó unos centímetros. Va a sacar Pablo Castro. Le pega fuerte. Ya faltaba muy poco. Va arriba el cabezazo. Palacio que gana. Se la lleva Palacio. Le sale el arquero por abajo. Y está gol. Sí, señores. Gol en la hora. Lo pudo haber perdido. Estaba empatado. Lo pudo haber perdido. 33 lo termina ganando. En la hora, en los descuentos, aparece el gol de Palacios. Qué bien que define, ¿no? Era un momento crucial del partido. Y 33 termina consiguiendo su primera victoria en este torneo clausura. Qué bien que define, ¿eh? Bien abajo, fuerte. Y termina siendo gol para la gente del abasto. Y el festejo en un partido que estaba de ida y vuelta. Y para los dos lados. Ahí está el festejo. De Palacios, el héroe para 33. Después tiene este tiro libre, Nicolás Cabrera. Y Soto que la manda al córner. El tiro de esquina. La frenan entre varios. Y el árbitro marca la finalización del encuentro. Ganó 33 a Tito Borjas. 3 a 2. ¡Gracias!